Hola, hola. Estoy muy emocionada porque ya me voy a Argentina. El vuelo va a estar un poco duro porque vamos a volar de aquí a Chile, a Santiago. En Santiago vamos a esperar como 6 horas y vamos a agarrar de ahí un vuelo a Buenos Aires. De Buenos Aires nos van a cambiar de aeropuerto y vamos a volar de ahí a Bariloche. Pues acompáñenme y ya nos vamos. Ya estamos aquí en la setita de la TAM. Está increíble. Les quiero dar un tour porque de verdad está muy cool y se las quiero enseñar. Ya vamos a nuestro siguiente vuelo. Por fin llegamos a Bariloche. ¡Delicia! ¡Delicia! Ya pude desempacar. En Bariloche vamos a estar muy poquitos días. Entonces son como 3 looks. Tengo el spa, me ha quedado hace un masaje delicioso. Ya me he quedado mañana y me he quedado en el spa, fue a la alberca. Bueno, les enseño mi look para hoy. Bueno, me voy a desayunar. Vamos a agarrar un tour a la isla Victoria. Vamos a subirnos a este parejito. Hasta chau chau. Chau chau. ¿Aquí? Sí. Y hacia el oeste se abren todas las ramas. Estamos llegando a la isla Victoria. Aquí encontramos el spot. Estamos llegando a la isla Victoria. Ya estamos llegando a un bosque de rayanes. Regó mi impermeable, pero muy preparado. Estamos llegando al cerro del campanario. Un poco de frío, venimos abrigados. Estamos llegando al cerro del campanario. ¡Miren! ¡Aien! ¡Ay, qué cool! ¡Ay! ¡Qué clase de salud! Estamos arriba del Cerro López. Estamos llegando a conocer el pueblito de Bariloche. Vamos a recorrer todo el barrio. Está increíble esta área. Este parque es Benito Cinquela, quien es el fundador de todo el barrio de La Boca. Y bueno, ya fuimos a tres barrios. Este es el tercero. El primero fue Boca, el primero fue Salmo y este es Puerto Madero. ¡Vean esta vista! Estamos en el Palacio Bariloche. Oigan, pues ya acabó el viaje de Argentina. Ya estoy en el aeropuerto. Muchas gracias por todo y nos vemos en el siguiente video. ¡Bye!